Gracias compañeros en los estudios, así es, se reporta un accidente exactamente en el Boulevard del Sur, a la altura de Funimac, en donde pues una pipa ha perdido el control, el conductor y se ha venido pues a estrellar a un poste del tendido eléctrico arrancándolo por completo. Gracias a Dios pues no se le atravesó ningún otro vehículo, ningún motociclista y pues los daños son netamente materiales porque el poste se arrancó por completo, vean ustedes el tremendo impacto de cómo lo arrancó desde su simiente y de igual manera el impacto que tiene pues esta rastra que transporta una pipa en la parte delantera. Aquí ha venido ya la policía en una motorizada para poder hacer que pueda fluir de una manera más rápida este tráfico porque está bastante pesado aquí en este sector, no porque el vehículo pesado esté obstaculizando alguna trocha, sino más que todo por los curiosos. Así que este accidente es el que ha ocurrido en este sector del Boulevard del Sur, aquí ya casi llegando al sector de Chamelecón. De igual manera vamos a presentar imágenes en este momento de otro accidente que ha ocurrido en el barrio Paz Barahona, entre un bus rapidito y también una motocicleta. Aquí se trata de un repartidor de una empresa el cual pues al parecer ahí en este cruce bastante peligroso el autobús le pegó y este cayó al pavimento resultando con varios golpes. Tuvo que llegar una ambulancia del 911 como estamos apreciando en las imágenes pero el muchacho pues se encontraba completamente consciente ya siendo trasladado hasta el seguro social para que le puedan brindar atención médica. De igual manera estaba pendiente que llegara la Policía Nacional y observara las cámaras que se encuentran a los alrededores para poder determinar quién tiene la culpabilidad. Accidentes viales que ocurren a esta hora de la tarde. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjiba, regreso nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.